Vamos a ver cosas insólitas que suceden en el mundo. ¿Sabías que el expresidente del país de Bolivia, Evo Morales, fue culpado por el nuevo gobierno actual de haber construido solo canchitas y no hospitales? Pues nosotros nos dimos la molestia de averiguar para ver si esto era realmente cierto, y nos llevamos una sorpresa. El polémico Evo Morales fue uno de los presidentes que construyó más hospitales de todos los países de América Latina en la última década. Llegó a construir más de mil centros de salud y 600 hospitales, hospitales de segundo y tercer nivel en todo su país. Vemos que las imágenes no mienten, no solo infraestructuras, sino también equipados. De ambulancias, increíble, no terminaríamos de contarlas. Además, antes de su renuncia dejó muchos hospitales de segundo y tercer nivel a punto de terminarse, que lastimosamente fueron paralizadas por el nuevo gobierno entrante. Nos asombramos de las últimas millonarias inversiones que realizó este señor antes de irse, dejando hospitales ya casi terminados y que fueron paralizados. En el Alto La Paz, un hospital de tercer nivel con una inversión de 467 millones de bolivianos. En Sucre, un hospital de tercer nivel con una inversión de 514 millones de bolivianos. En Villatunari, con una inversión de 548 millones de bolivianos. Y en Cobija, de así muchos más paralizados. Y ni hablar de hospitales ya garantizados en varias regiones de su país. Escucha esta lista, en Yallagua, en Chayapata, La Guardia, en Punata, Sacaba, en Coripata, Biacha y un hospital tecnológico en la ciudad de La Paz. Y lo más sorprendente, que de seguro te asombrará. En el Alto La Paz, construyó un hospital con más de 50 millones de dólares. Es una clínica de medicina nuclear para combatir el cáncer, la cual ya estaba casi terminada. Con todo su equipamiento ya comprado, solo faltaba instalarla. Y adivinen qué, pues fue también paralizada. Creemos que esto es ya el colmo de los colmos. Según datos oficiales, los anteriores gobiernos, desde 1985 hasta el 2005, hicieron una inversión de solo 500 millones de dólares. Y el gobierno en el cual fue presidente este señor, Evo Morales, del 2006 al año 2019, se invirtió más de 4 mil millones de dólares. En canchitas, no hablamos de hospitales, y muchos ya equipados. Según informaciones reales, el país de Bolivia fue el país de mayor crecimiento económico de América Latina en la última década, como se ven en los cuadros. Y ahora nos preguntamos, ¿así lo acusan en su país a este señor de que no hizo nada? Pues nosotros creemos que no, y pensamos que realmente este señor lo dio todo por su país. Si esto te gustó, no olvides suscribirte para enterarte de más cosas insólitas que suceden en el mundo. Gracias por ver el video.